Hay gente que se pregunta por qué en todos los conciertos nos reunimos con esta peña porque todos con sombrero hace el trono que le explico hace el trono caballero, levante este por arte y con muchos sentimientos Somos distintos, todos los que estamos, somos amigos, somos humanos Dejen el pulirnos, dejen el pulirnos, dejen el pulirnos, dejen el pulirnos y ni quiero oírnos, ni quiero oírnos, balazamos, 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 balazamos Somos los barriqueros, venimos todos a un lado Debajo de mis sombreros, mi alma marca, marca como las plumas Columio de barriqueros, colegios y soñadores No tenemos más fortuna que nuestra luna, el sombrero y las canciones Así que no se entretengan con Marcelo tu sombrero Si algún día le preguntan si ha vivido usted un procierto de contentos excelente Yo le explico un caballero, hoy me siento diferente, siento como un barriero Somos distintos, somos distintos, somos distintos, todos cantamos, somos amigos, somos amigos Somos humanos, dejen el pulirnos, dejen el pulirnos, que puede bandera, y quiero oírnos, si Buenas semanas, Buenas semanas, Buenas semanas, Buenas semanas, Buenas semanas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!